¿Qué pasa si amigos como están? Estamos en el vídeo compras del mes de octubre y bueno lo primero la película de warcraft el origen, una peli que está genial sobre todo si queréis saber el origen de la saga de warcraft, que faltan algunas cosillas pero es una buenísima peli que os recomiendo a todos, la primera vez que os enseño una peli en el vídeo compras. Y bueno lo segundo como veis la playstation VR, vamos a empezar con lo que traía la caja que no era otra cosa nada más que cables, la caja está muy chula, es todo lo que queráis, pero es que está llena de cables, podéis abrir así un poquito raro y bueno lo primero que nos encontrábamos era manual de instrucciones súper grande que te dice cómo ir conectando los cables y aquí en estas cajas pues estaban todos los cables, no los voy a sacar porque conseguí guardarlo más o menos igual que como venía vale, no hay nada, están vacías así que no las voy a sacar, era sólo enseñaros un poquito lo que os vais a encontrar, con las gafas, bueno ahora las enseño, la cámara que es indispensable para usar las gafas vale, si la cámara no funciona, podéis usar esta o la otra cámara que salió para play 4, la de play 3 no funciona y ya está, no trae más, la cámara la tengo tal que aquí, con la iluminación esta, pero bueno ahí está, tiene un bichito ahí para ganarse, no sirve para otra cosa nada más que para las VR vale, y bueno para las funciones que tenía la cámara de antes, pero bueno, para nada vale, vais a hacer más uso DriveClub VR, un juego que no tiene los mismos gráficos que el DriveClub original, de hecho se nota a un kilómetro, pero bueno que está bastante bien incluso para para ser de VR, porque no tiene, está claro que no usan la misma potencia que los demás juegos de playstation y se nota, pero la verdad es que va muy bien, súper fluido y es que parece que está dentro del coche realmente y bueno un montón, y bueno aquí está, no tiene todos los circuitos del DriveClub original, tiene unos cuantos del juego original y otros cuantos de los DLC que fueron sacando, lo podéis jugar con la cámara y con las gafas vale, no necesitáis los mandos esos que han sacado los move estos vale, y bueno está bastante bien, la verdad tiene un montonazo de carreras y de coches, aún sin tener todas las carreras que tiene el original, pero tiene un montonazo, tiene más de ciento y pico, no sé, casi 200 circuitos creo que tenía algo así, no sé, y bueno las gafas pues aquí las tenéis son bastante ligeras vale, no sé cómo serán de pesar las otras pero bueno, o sea las baby y las oculus pero son bastante ligeras, aquí abajo tenéis un botón, como veis que lo que hace es que para poder metértelas básicamente y para poder, veis ponértelas bien y así pues lo ponéis con la correcta tamaño que queráis, aquí luego tiene otro para, es que con una mano se hace mal pero bueno, veis se separa eso y así lo metéis, y bueno las lentes pues ahí las tenéis yo estoy contento con ellas, la verdad es que es que funcionan vale, o sea hacen su función de sobra son bastante buenas y se ve todo bastante fluido y además el juego como drive club se ve un poquito no se ve muy nítido, se ve un poquito borroso, pero bueno luego hay juegos que la verdad es que se ven bastante bien y no sé, yo estoy contento con ellas, ahora lo único que espero es que que sony de saque juegos vale, que no hagan plan como la vida por ejemplo, que la abandonan no, porque ha sido 400 euros de gafas vale, la broma ha sido un poquito cara pero bueno, bueno y todos los cables que traía pues podéis hacer una idea, este es el que va desde las gafas vale, tiene aquí un interruptor para encenderlas, para mutearse, para subir y bajar el volumen de los cascos que podéis enchufar aquí pues de todos los cascos que trae, son una mierda, así que no lo voy a enseñar luego trae una fuente de alimentación que tenéis aquí, todos estos cables son de las gafas, vosotros fijaos luego trae un aparato al que va un cable HDMI que sale de la play, que va hasta aquí, y luego un cable HDMI que sale de aquí hasta la tele luego enchufáis la alimentación de eso de ahí, aquí también, luego por USB también enchufáis las gafas y luego del cable este, que sale de las gafas, lo enchufáis aquí delante así que tenéis, no sé si eran 6 cables o 7 y es un rollo, es un coñazo muy serio, así que mejor dejarlas montadas en un sitio donde no estobren mucho porque de verdad que es horrible, podrían haber hecho bastante menos cables, pero bueno y bueno, también me habré comprado Skyrim mañana, que sale mañana pero bueno, como salía 28, no me va a llegar mínimo hasta la semana que viene, ya en noviembre así que ya en noviembre os lo enseñaré, ¿vale? así que nada más, estas son las compras de octubre, like, favoritos, comentad, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego